Bienvenidos empresarios y emprendedores a este primer webinar que hemos lanzado por medio de la agencia Relief Web & Design y que trata uno de los temas más importantes en la actualidad, que es cómo expandir los negocios ante situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo actualmente en México o en cualquiera de los países, ya que esta situación se ha vuelto global. Pues bien, esta situación nosotros la podemos convertir en un área de oportunidad teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas, o si bien todas las personas, en este momento están conectadas en Internet. Entonces, es ahí a donde nosotros debemos de voltear y dirigir todos nuestros esfuerzos para lograr estar presente al momento que las personas hagan una búsqueda relacionada con el producto o servicio que tú ofreces. Pues bien, sin tanto preámbulo me presento, yo soy Carlos Martel, cofundador de la agencia Relief Web & Design. El tema del posicionamiento en Google es uno de los puntos más importantes, no solamente para la supervivencia de las empresas, sino para darle la vuelta completamente a esta situación y exponenciar al máximo las ventas. Nosotros lo hemos estado viviendo en estos últimos días y quiero compartirles estas técnicas para que también ustedes puedan posicionar sus negocios y aprovechar estas situaciones de adversidad y convertirlas en áreas de oportunidad. Considero que el impulso más importante en la actualidad es lograr que nuestras empresas se encuentren en el primer lugar de Google. No te preocupes por tomar notas a lo largo de este webinar. Al finalizar, te voy a enviar una copia de tu correo electrónico para que puedas estar consultando todo lo que vamos a estar mencionando en este webinar. Te pido que te concentres completamente en nuestra plática. Como sugerencia, dejar a un lado el celular, apagarlo, desconectarnos de todos los medios de comunicación. Empresario, te garantizo que si sigues los pasos que a continuación voy a compartir contigo, no solamente vas a obtener resultados extraordinarios, sino que también vas a tener estadísticas palpables que te van a permitir comparar ciertos segmentos o etapas de las cuales ya ha pasado tu empresa anteriormente con los resultados a partir de estas estrategias que te voy a compartir. Te lo digo con toda certeza porque nosotros lo hemos hecho no solo una vez, lo hemos realizado tres veces en las principales zonas de la región Bajío Occidente del país. Lo cual lo puedes comprobar directamente en Google. Si tú colocas páginas web Zacatecas en Google, nosotros estamos en el primer lugar del posicionamiento natural. No solo eso, también tenemos el segundo lugar. Es decir, tenemos dos páginas las cuales hacen referencia a nuestro servicio. Cuando ingreses a cualquiera de ellas podrás ver nuestra marca que es Relief Web & Design. Esto mismo no solamente lo hemos hecho para Zacatecas, sino también para Aguascalientes. Te invito a que coloques la palabra clave Páginas Web Aguascalientes. Observa cómo nosotros tenemos el primer lugar de resultado en Places, que son el mapita que estás aquí en la parte superior. Y también tenemos el primer lugar del posicionamiento natural, que es este. Más adelante te voy a platicar sobre cómo también puedes hacer campañas por medio de anuncios. Estas, a diferencia de las campañas que estamos realizando nosotros de manera natural, no se pagan. Es decir, es mejor tener un buen posicionamiento natural ya que te da permanencia. De esta manera no le tienes que estar pagando constantemente a Google por estar en el top de los resultados. Entonces es importantísimo que esta inversión que se está realizando, que principalmente va a ser de tiempo, se haga por medio de esta serie de pasos estructurados que te voy a compartir. No solamente lo hemos logrado en Aguascalientes y en Zacatecas, sino que ahora con la apertura de Guadalajara lo hemos logrado en tan solo dos meses. Páginas Web Guadalajara. Y puedes observar que estamos en el segundo lugar de posicionamiento natural en tan solo dos meses. Hemos logrado superar a la competencia en un tiempo corto. Date cuenta que estoy utilizando la palabra clave que más nos conviene a nosotros. Entonces te invito a que vayas pensando qué palabra clave o cuáles son los términos que tus clientes están utilizando para buscarte. ¿Cuál es ese servicio que más dinero te deja? ¿Cuál es ese servicio que más te gusta hacer? ¿O qué más te reeditúa? En nuestro caso, el diseño de páginas web. Por eso, si tú pones páginas web Aguascalientes, Zacatecas o Guadalajara, nosotros estamos en el primer lugar de búsqueda. La intención es transmitirte este conocimiento para que bajes esa información y por medio de tu palabra clave, ya seas doctor, veterinario, que vendas playeras, cualquier tipo de servicio o producto lo puedes posicionar. Si nosotros lo logramos con la palabra clave más difícil, porque se supone que en el ramo en el que nos encontramos la competencia es compleja. Imaginan lo que tú puedes hacer con este conocimiento en un área donde tal vez tu competencia desconoce de estas estrategias. He aquí el valor de esta conferencia. Pues bien, los pasos son muy simples. Si eres empresario, esto te va a ayudar para exigirle a tu equipo, a tu equipo de trabajo, qué cosas o qué pasos deben de seguir y qué resultados tú esperas obtener. Si eres emprendedor, pues esto es la guía definitiva para que tú lo comiences a hacer. Como emprendedor te toca hacer de todo. Entonces, vamos a darle con todo a este emprendimiento, a este webinar. Es importante que te quedes hasta el final del webinar porque voy a estar compartiendo constantemente material que vas a poder descargar igual de manera completamente gratuita, pero para que lo tengas ahí directamente en tu computadora y que se lo puedas dar a tu equipo de trabajo o bien si eres emprendedor, que tengas ahí la guía completa. Perfecto, pues antes de comenzar quiero que me conozcas un poquito. Yo soy Carlos Martel, soy cofundador de la agencia Relief Web & Design, experto en comunicación y diseño gráfico. Cuento con más de 13 años de experiencia en este rubro. He obtenido el reconocimiento por parte de Semana Nacional del Emprendedor como uno de los casos de éxito en el año 2017. Este reconocimiento únicamente se la dan a 10 empresas y nosotros lo obtuvimos gracias al impacto que tuvimos en corto tiempo. Aquí podemos ver una imagen en donde nos encontrábamos en Ciudad de México en Semana Nacional del Emprendedor, donde estuvimos también compartiendo información con nuevos emprendedores. Revistas nacionales e internacionales nos han dado la distinción como uno de los negocios tecnológicos que más ha destacado en los últimos años por medio de herramientas para posicionar a las empresas. He tenido la oportunidad y la fortuna de trabajar con más de 1.500 empresas, emprendedores y empresarios para ayudar a posicionar sus negocios y no solo eso, sino que también les he ayudado con la parte de imagen institucional o diseño gráfico. Esta es una excelente oportunidad para que logres incrementar tanto tu visibilidad y la expansión de tu negocio y que esto se vea reflejado claramente en las ventas. Aquí estoy para ayudarte y vamos de entrada con los temas importantes. Voy a compartir contigo tres estrategias clave para llevar tu negocio al siguiente nivel, que es lograr los primeros resultados de búsqueda en Google. ¿Para qué? Con el objetivo pues simplemente de incrementar las ventas, que es lo que nos interesa en este momento. ¿Qué ventajas tiene estar en los primeros lugares de Google? Pues ya te has de imaginar. Para nosotros Google se ha convertido en nuestro mejor vendedor. Nuestro único vendedor que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, que no tiene vacaciones y además que no se le paga un seguro. Entonces, ¿de qué manera nos ha funcionado a nosotros? El posicionamiento natural nos ha ayudado no solamente a reducir costos, sino a aumentar ganancias, a aumentar ventas y además que no le estamos pagando directamente a Google por medio del posicionamiento natural. Ojo, hay dos tipos de posicionamiento. El que es de paga, que es por medio de Google AdWords, que también es excelente. No estoy diciendo que lo dejen a un lado. Es un complemento, pero si queremos ahorrar y queremos ser constantes y tener permanencia, la mejor opción ha sido Google. Hace 8 o 9 años que la agencia comenzó a operar, empezamos con estrategias convencionales como anunciarse en un espectacular, entregar flyers, hacer llamadas. Sin embargo, estas estrategias se han estado quedando obsoletas con el paso del tiempo, ya que no están bien dirigidas. No sé, del 100% de las personas que les entregas un flyer, ¿cuántas de ellas realmente tienen el interés por la información que tú les estás entregando? Pues difícilmente les vamos a atinar, ¿no? Es más, ni siquiera tendríamos una estadística para medir qué personas sí tienen el interés en ti. Entonces, si algo no lo puedes medir, ni siquiera lo vas a poder mejorar. Completamente distinto, cuando nosotros nos pusimos como objetivo tener el primer lugar de posicionamiento en Google, que es donde la empresa nace, se vio, sin exagerar, un crecimiento del 300% en el primer mes. Esto gracias al posicionamiento en Google. Comenzaron a llegar solicitudes de que necesitaban ayuda para sus páginas web, para temas de posicionamiento, para temas de diseño gráfico, para temas de publicidad en general. Pues bien, me gustaría comenzar con una analogía que es el valor de tu propiedad. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánto vale, por ejemplo, un local bien ubicado en la zona centro de tu ciudad, el valor de la propiedad viene determinado por tres factores. El primero, el valor inmueble. Platicando con un cliente la semana pasada, nos comentaba que el valor de ese inmueble estaba más o menos valorado en 3 millones. Es decir, el puro edificio vale 3 millones. Pero hay otro factor que también está involucrado, el cual es la ubicación. Entonces, si estás en la zona centro, posiblemente tengas mayor afluencia de personas. Entonces, esto va a determinar también cuál es tu valor comercial. El valor comercial de este negocio asciende a los 18 millones de pesos. O sea, el valor inmueble es de 5 o 6 millones. Su valor comercial, ¿por qué asciende a 16 millones? Es simple, porque la afluencia de gente que tiene, la ubicación y cómo lo perciben las personas, eso es lo que le da el valor comercial a tu marca. En este caso, al bien inmueble. Ahora, transportalo todos estos conceptos a Google o a Internet. Suponiendo que Google es una de las avenidas principales y yo paso por páginas web en Aguascalientes, pues claramente estamos observando que esta posición es la que mejor visibilidad tiene, al igual que esta. Entonces, nosotros contamos con estas dos posiciones, prácticamente estamos en la mejor avenida en donde la mayor parte de las personas están pasando. Entonces, ¿cuál es el valor de nuestro inmueble? El puro dominio, ¿cuánto te cuesta un dominio? No pasa de los 300 pesos. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es el valor comercial que tiene nuestro dominio en esta posición? Ahí cambia completamente la situación. ¿Por qué? Ya estamos hablando del valor comercial. Perfecto, vamos a comenzar con la primera estrategia la cual tiene por nombre Link Building. ¿De qué se trata? El objetivo es construir una red que nos permita colocar links dentro de otras páginas que lleven directamente hacia nuestra página web. ¿De qué manera lo hemos hecho nosotros? Por ejemplo, hemos trabajado con una constructora muy grande aquí en Aguascalientes que tiene por nombre Paviconza. También ellos están en los primeros lugares de búsqueda. Y al finalizar la página web, nosotros les preguntamos a nuestros clientes que es del ramo de la construcción si nos permiten colocar nuestro link o una URL en la parte inferior. Entonces, aquí vemos diseño de páginas web. Tiene la palabra páginas web. Cuando tú le das clic, nos manda directamente a la página de Aguascalientes. Pues bien, ¿qué sucede? Que Paviconza, que es una página que tiene mucho valor por el sector en el que se encuentra y además que está en los primeros lugares de búsqueda, nos lleva directamente a nuestra página. Quiere decir que Paviconza le dice a Google que nuestra página es importante. Entonces, mientras más páginas le digan a Google que nuestra página es importante, pues mayor relevancia y mayor proyección vamos a tener. Esto se va a reflejar en el posicionamiento. Tú me has de preguntar, oye Carlos, pero yo no hago páginas web. ¿Cómo lo voy a hacer para estar consiguiendo este tipo de links? Pues bien, es muy sencillo. Te voy a dar las siguientes estrategias para que tú lo puedas conseguir. La primera respuesta se encuentra en el blog. Para esto, voy a tomar como ejemplo páginas web de Guadalajara que es donde tenemos menor cantidad de trabajo pero hemos obtenido resultados increíbles con esta sección. Si ustedes le dan clic en nuestra página que es la de páginas web en guadalajara.com.mx se van a la sección de blog. Tenemos una serie de artículos. Cada uno de estos artículos tiene links internos que entre ellos se enlazan. Pero hay ciertos artículos más importantes que nos llevan a la sección de home. Por ejemplo, por ejemplo este. ¿Cómo crear una tienda en línea paso a paso? Que es un curso que nosotros ofrecemos de manera gratuita para crear un e-commerce. dirigido para las personas que quieren hacer ventas en línea que también se los recomiendo visite nuestra página. Pues bien, aquí tenemos nuestro índice tenemos videos tenemos el texto pero en algunas partes de la página de nuestra sección tenemos página web. Si tú te fijas cuando le das clic aquí en página web este artículo nos lleva directamente al home es decir hemos logrado obtener un enlace por medio de nuestro blog hacia nuestra sección inicial este es el primer empuje vamos a tener en mente este primer empuje no lo pierdan de vista porque más adelante vamos a hacer una estrategia llamada Topic Cluster que poco a poco nos va a incrementar la fuerza necesaria para llegar a los primeros lugares de búsqueda entonces aquí logramos tener este link por medio de nuestra propia página web esta es una estrategia dentro del blog vamos a comenzar a escribir artículos relacionados con los productos y servicios que ofrecemos es decir todo tiene que girar en torno a un tema pues bien algo que tienes que tener muy claro muy en mente es que todo el contenido que tú desarrollas tiene que ser completamente original un tip que te doy es que sean de 3000 palabras cada uno de tus artículos va para que tenga un buen peso y que Google le guste a Google le guste este tipo de contenidos que tiene bastante texto ojo no le vayan a echar también paja me refiero a llenar de palabras nada más por llenar sino que de verdad tenga un sentido de ayuda para las personas a las cuales te vas a dirigir ya sea de ayuda o de entretenimiento no importa pero el chiste es que sea completamente original bien vamos a regresar a la parte de la estrategia que les estaba comentando de tener el blog de qué manera funciona ahora sí va a cobrar sentido lo que anteriormente les estaba diciendo que tal vez le causé un poquito de confusión pero con esta gráfica va a quedar muy claro nosotros tenemos la sección de home va que es que es la que estábamos viendo nosotros aquí en en pantalla esta es nuestra sección de home páginas web ok no estamos dentro de dentro de ninguna sección tenemos nuestra sección principal que es home ok ahora dentro de home nosotros tenemos el blog y dentro del blog nosotros tenemos un artículo el primer artículo que se llama agencia de publicidad en este caso el artículo agencia de publicidad es uno de los artículos principales ¿por qué? porque tiene temas de todos los servicios que nosotros manejamos es decir tiene temas de logotipo tiene temas de video tiene temas de manejo de redes sociales entonces este para nosotros es nuestro artículo estrella por así decirlo ¿qué hace nuestro artículo estrella? pues tiene un link hacia el apartado de home es más o menos lo que acabamos de ver aquí en páginas web guadalajara recuerdan que estábamos en blog y estábamos en cómo crear una tienda en línea pues bien cómo crear una tienda en línea también es uno de los temas principales y por eso apunta directamente hacia nuestro home por medio de la palabra páginas web cuidado con los enlaces en las palabras tienen que ser relacionados también entonces si yo estoy utilizando página web pues nos tiene que redireccionar a un lugar en donde estemos ofreciendo páginas web no lo voy a mandar a un lugar en donde diga videos entonces nada más para que también tengan cuidado con esa situación entonces tenemos otro artículo que se llama agencias de publicidad que es topic que es principal y va a tener un link que nos lleva a home bien ahora vamos a tener una serie de artículos que giran en torno a agencia de publicidad mucho ojo no en torno a home que es nuestra página web completa o sea nuestro inicio sino a nuestro blog a nuestro artículo que hemos publicado con el nombre de agencia de publicidad entonces dentro de agencia de publicidad que artículos pueden estar rondando hacia él pues uno es diseño gráfico y ponemos un link que lleve hacia nuestro artículo de agencia de publicidad vamos a desarrollar otro artículo porque tener una página web pero que nos lleve directamente a nuestro artículo de agencia de publicidad y tendremos otro artículo de tips para mejorar tu posicionamiento pero que nos lleve a agencia de publicidad entonces tenemos tres artículos que nos llevan directamente al artículo principal que es agencia de publicidad y a su vez agencia de publicidad nos va a llevar a nuestra sección de home entonces si te fijas estamos formando una estructura de árbol que mientras más ramificaciones tenga mayor fuerza o poder o empuje le vamos a dar a qué a nuestra página web a nuestro dominio principal en nuestro caso páginas web en guadalajara.com.mx estamos empujando con una base sólida por eso nos recomendamos tener que todos los artículos enlacen al home si me doy a entender o sea están enlazando al artículo principal que es el que nos va a dar un empuje hacia home bien este es el segundo truco es la segunda técnica que nosotros les estamos ofreciendo el curso de e-commerce que es el que estábamos viendo anteriormente es otro artículo y este sí nos conviene que nos lleve directamente a home entonces a partir del curso de e-commerce yo podría tener otros topic clusters que estén en torno a esto por ejemplo cómo tomar fotografía de producto con un link que nos lleve al curso de e-commerce otro cómo hablarle bonito a los clientes para que me compren y enamorarlos pero que nos lleve al curso de e-commerce entonces todos esos temas que están relacionados al curso de e-commerce van a funcionar como artículos por separado que le van a dar la fuerza al curso de e-commerce que a su vez le va a dar la fuerza de empuje para llevar a home a los primeros resultados de búsqueda entonces si se fijan no es un diagrama lineal de árbol hacia abajo sino que estamos teniendo a home como criterio central y alrededor tenemos publicaciones estrellas que a su vez tienen topic clusters es decir tienen ciertos temas que nos van a ayudar a dar empuje perfecto esto lo hemos estado haciendo pero de manera intrínseca dentro de nuestro sitio web bien ahora ¿cómo le vamos a hacer para obtener enlaces de otros sitios? la respuesta es por medio de guest posting ¿a qué se refiere este término? pues bien ese es un intercambio muy sencillo de publicaciones ¿cómo lo realizamos nosotros? por ejemplo nosotros escribimos un artículo que se llama home office 2020 por el coronavirus esto lo escribimos hace 15 o 20 días donde todavía no se desataba la pandemia y nos ayudó bastante porque el tema es relevante pero no lo escribimos en nuestro blog lo escribimos en un blog aparte que tiene buen posicionamiento este blog se llama Glovedia y aquí en las noticias vamos a ponerle coronavirus este home office home office y podemos observar que aquí está nuestro artículo coronavirus obligará a muchas empresas a experimentar el home office entonces ya hicimos nuestra redacción de 3.000 palabras y si se dan cuenta aquí tenemos un link en donde nosotros lo estamos disfrazando ¿cómo? desde mi punto de vista este modelo beneficia mucho a los emprendedores donde está por medio de la creatividad como agencias de diseño y publicidad entonces si tú le das click aquí en agencia de diseño y publicidad ¿qué hace? pues Glovedia nos lleva directamente a una de las secciones de nuestra página web que es agencia de publicidad no solo eso pusimos además de agencia de publicidad pusimos páginas web y páginas web nos lleva directamente a nuestro home de páginas web Guadalajara si tú tuvieras otro otro artículo importante como topic cluster en este caso para nosotros tiendas en línea cuando le des click en tiendas en línea pues nos va a llevar directamente al artículo que escribimos de las tiendas en línea que a su vez le va a dar un impulso a la sección de home como lo podemos observar aquí en el gráfico es decir home office lo podemos direccionar a uno de nuestros artículos internos que podría ser porque tener una página web o un curso de e-commerce que a su vez nos lleva a nuestro artículo principal que es la agencia de publicidad que a su vez nos va a llevar a home entonces si se fijan aquí tenemos un impulso de tres links mientras más impulsos y más fuerza le estemos dando a esta estructura pues mejor posicionamiento vamos a obtener en internet espero haberme explicado de manera clara y ustedes me van a preguntar oye pero ¿en qué otros blogs tú me recomiendas anunciarme? pues bien vamos a descargar una herramienta muy buena la cual se llama barra Moz así ponle en google barra Moz te recuerdo que no es necesario que apuntes nada todo esto te lo voy a mandar directamente al correo para que tu equipo se pueda poner las pilas con estas estrategias ¿va? entonces le das clic aquí en Moz Bar que sea de Google Chrome le das clic y vamos a integrar la extensión dale clic aquí en añadir a Chrome le damos clic en agregar extensión perfecto ya lo hemos agregado le damos otra vez aquí clic a la barrita vamos a abrir por ejemplo aquí otra otra pestaña para que puedas observar el funcionamiento le vamos a poner Glovedia y puedes observar que nos ha creado esta barra en color negro en donde nos va a indicar cuál es el porcentaje o la autoridad del dominio la autoridad del dominio es como una calificación es de cuenta del 0 al 10 si te acercas perdón del 0 al 100 si te acercas al 100 pues es muchísimo mejor hay páginas que tienen poquito poquita autoridad de dominio y sin embargo están bien posicionadas porque no muchos están preocupando por este parámetro vamos a crear una cuenta o si ya tienes una cuenta puedes darle clic en login y vas a ingresar con ella si no cuentas con una te creas una cuenta también es gratuito no hay problema le das clic en acceder ahora sí ya que accediste vamos a le voy a dar aquí en regresar ahora sí observa por ejemplo Glovedia tiene un dominio de autoridad de 82 casi 100 es excelente es un excelente medio para nosotros dirigir nuestros esfuerzos es decir tener ciertos artículos dentro de Glovedia que enlacen a nuestra página web entonces ya sabes uno de los directorios el diario colaborativo de Glovedia otra herramienta muy importante también que puedes utilizar es hacer intercambio con otros blogs o con otra incluso con la competencia muchas veces la competencia en otros lugares en otros países te ayudan de qué manera checa cómo nosotros lo logramos y piensa cómo tú lo puedes realizar nos pusimos de acuerdo con una agencia de Italia que ellos hacen logotipos entonces buscamos una asociación ellos ahorita te enseño la página se llama ah perdón son de Francia se llama Logogenie y así se llama su página web entonces cómo es que nosotros nos pusimos en contacto con ellos les dije lo siguiente oye estaba mirando su blog y encontré esta página interesante no déjenme ver dónde lo tengo perdón aquí está qué les parece si vinculamos la palabra clave logotipo de ellos que también hacen logotipo que incluso son nuestra competencia en alguna parte de nuestro artículo de páginas web de cómo saber si una empresa está desactualizada entonces nosotros le damos clic aquí vamos a observar que este es nuestro artículo nuestra página web y si tú le pones aquí logotipo checa necesitas un logotipo para tu empresa prueba este creador de logotipos ellos se encargan de hacer estos diseños ellos están en Francia nada más que también tienen presencia en España y si te fijas que cuando le dé clic nos mandó directamente la página de ellos entonces ellos hicieron exactamente lo mismo para nosotros pero en el blog de 5 aspectos para cuidar de tu empresa entonces estamos dentro de su página web si te fijas ellos tienen un dominio de autoridad de 33 recuerda que esto lo estamos viendo por medio de la barra ok por la barra mos ya que tienes aquí tu artículo les pedimos que nos indexaran por medio de la palabra página web aquí la tenemos página web entonces cuando tú le das clic en página web nos manda directamente a nuestro artículo cómo crear una tienda en línea entonces si te fijas estamos siguiendo el mismo esquema que te había comentado con la estructura de árbol pero no lineal hacia abajo sino circular esa en realidad no termina no termina esa estructura entonces lo hicimos por medio de un convenio cómo lo puedes hacer tú si eres doctor por ejemplo checa si los demás doctores tienen un blog obviamente que no sea de tu ciudad porque van a estar ahí compitiendo checa que sea de otro lugar puede ser de España de Latinoamérica de Centroamérica Sudamérica y realiza este tipo de publicaciones los webmasters también los desarrolladores están conscientes de que esta es una de las mejores oportunidades para colaborar e impulsarse y si acceden tú lo puedes observar ellos incluso con mejor con mejor dominio de autoridad nosotros tenemos un dominio de autoridad bajo accedieron a realizar este proceso únicamente es inversión de tiempo si te fijas es muy sencillo teniendo muy claro los conceptos y hacia dónde tú quieres llegar ok entonces habiendo accedido es importante que todos los enlaces pues lleven a nuestras secciones internas ok a la parte del blog no al home sino a la estructura de árbol que le da fuerza a nuestro home la siguiente estrategia que te voy a compartir es por medio de directorios la parte de directorios la verdad es que es muy sencillo y tú los puedes encontrar fácilmente escribiendo tu servicio directamente en google por ejemplo vamos a escribir fontanero yéndonos a una palabra básica si te fijas las primeras resultados tenemos sección amarilla específica plomero o fontanero no esta es una revista planeta méxico fíjense este planeta méxico es un directorio gratuito en donde también ustedes se pueden anunciar aquí le dan clic en publicar y de manera muy rápida ustedes ponen el anuncio descripción las fotos la ubicación y más adelante tú le puedes poner una url lo importante de darte alta en estos directorios más que toda la información es la url recuerden que esa es la recomendación que le estamos haciendo a google o sea es por medio de la url si no lo sabe o sea por el puro nombre no te van a ubicar o sea yo le digo no pues se llama el relief pero si no está esa url que te lleve directamente a la página google no se entera de que tiene que hacer ese trabajo para posicionarte este no le vamos a batallar con esta estrategia ¿por qué? porque les voy a regalar este recurso por favor visite nuestra página web de aguascalientes que es donde está el centro de recursos y denle clic en el menú contextual que está del lado derecho centro de recursos aquí lo tienen y vamos a dar clic en descargar ahora el listado de directorios estos son los directorios donde nosotros nos hemos dado de alta incluso les he puesto entre paréntesis cuáles son los más importantes entre paréntesis esto es importante ahí van viendo de uno por uno además tips de posicionamiento si ya llegaron a esta sección pueden descargar todo nuestro material que también está de manera gratuita para empresarios y emprendedores ¿ok? muy bien te voy a presentar una estrategia todavía más agresiva la cual es para espiar los links de tus competidores para que puedas generar los mismos links que ellos tienen y para que puedas ver en qué directorios están dados de alta ellos vamos a utilizar una herramienta que también es gratuita esto es lo bueno de esta conferencia ¿no? que es gratuito todas las herramientas que les estoy dando vamos a colocar en google la palabra ahrefs como de referencias y vamos a ponerle backlink checker ¿ok? aref backlink checker y vamos a dar clic en free backlink checker sencillo ¿verdad? vamos a colocar aquí vamos a espiar vamos a autoespiarnos para que no nos vayamos a meter en problemas luego si nuestra competencia nos está viendo mejor vamos a autoespiarnos ¿no? por ejemplo páginasweb aguascalientes.com que incluya los subdominios vamos a darle clic en checkback links le decimos que no somos un robot a google y observa cuántos links tenemos nosotros tenemos 26.000 links aquí tú te puedes dar cuenta en dónde en dónde tenemos los links por ejemplo este platzi este ni siquiera me acuerdo en dónde lo donde lo pusimos pero es un blog entonces mira vamos a darle clic en platzi si te fijas es un blog que trata de cómo lograr el éxito de tu app qué es lo que hice dentro de este blog si te fijas tienen un dominio de autoridad bastante alto tiene 63 obviamente nos conviene que nuestro link esté aquí en la parte inferior observa que tenemos la parte de comentarios entonces aquí en esta parte de comentarios es donde nosotros tenemos que poner un comentario con un link hacia nuestra página web entonces cómo lo vamos a hacer vamos a poner aquí vamos a iniciar sesión no hay problema se registran y ya cuando hayan iniciado sesión van a escribir obviamente leen un poco del artículo lo leen y hacen un comentario que sí aporte que tenga un buen aporte aquí al blog pero dentro del blog van a subrayar una de las palabras clave que ustedes están utilizando y le van a dar clic aquí en enlace en el enlace van a poner su url entonces esta estrategia la estamos utilizando por medio de blogs donde no te están dejando escribir pero sí te están dejando comentar y dentro del comentario tú puedes poner tu enlace entonces de esa manera hay que espiar hay que espiar todos los links que tenemos para que ustedes también se puedan dar de alta por ejemplo mira tuvimos una colaboración con HostGator ahí sí nosotros directamente le enviamos nuestro artículo y lo publicaron y dentro del artículo pues pusieron nuestra página este este es uno de los links con mayor fuerza que tenemos mira incluso tiene 70 tenemos otros blogs tenemos de Domestika tenemos de Zacatecas de otras páginas entonces ustedes también nos pueden espiar ¿por qué no? en todos los lugares en donde nos hemos dado de alta nosotros ah miren esta es buena índice es una plataforma gratuita si se fijan tiene un nivel de autoridad de 23 y puedes publicar tu empresa de manera gratuita entonces dale click aquí publica gratis tu empresa y comienza a dar de alta usuario correo electrónico el nombre la descripción y esta es la parte importante que página web de la empresa entonces se dan de alta aquí la url la ponen y ya tienen otro link más entonces mientras más link tengamos hacia nuestra página web va a ser mejor mientras más calidad o dominio de autoridad tenga el lugar en donde estamos publicando nuestra url va a ser mejor mientras tengamos una estructura completa de árbol no lineal sino circular e infinita que esté impulsando a nuestro dominio principal va a ser mejor perfecto la última estrategia pero también no por ser última que es la menos efectiva es utilizar los blogs donde te permita contestar problemas y preguntas de otras personas hay una plataforma que se llama Quora miren por ejemplo aquí la tenemos Quora es de España se pueden meter como es.quora.com y por ejemplo yo me di de alta y empecé a contestar varias preguntas incluso hice una pregunta con la estrategia de poner mi página web obviamente este y vamos a verlo creo que aquí ¿cómo puedo crear una página web gratis? y aquí una persona preguntaba yo le puse depende de lo que quieras realizar por ejemplo si quieres un e-commerce y ya tienes disponible una plataforma pues usa tal vez Mercado Libre te pueda ayudar pero la parte importante si se fijan es que también puse aquí la URL o sea cuando tú contestas la plataforma te permite poner ahí una URL este dentro de tu palabra clave pero el chiste es que si le contestas bien a las personas no nada más ahí le pones la URL a la brava pues ahí los moderadores se dan cuenta y no te permiten colocar ese tipo de enlaces pero por ejemplo si tú le contestas bien y además la persona le gusta cómo le contestaste y vota por ti obviamente no van a quitar tu respuesta y al darle click entonces aquí en páginas web chequen que nos lleve directamente a nuestra página web entonces preguntas y respuestas ustedes pueden buscarlo como este portales de preguntas y respuestas tal cual la verdad es que Google es fácil no la ha puesto fácil miren por ejemplo aquí está Quora Antsquake Ask portales de amor por ejemplo si tú te dedicas a algo de psicología tal vez este este podría ser un buen portal pues estas son algunas de las estrategias en realidad son las estrategias más efectivas que nosotros hemos utilizado te invito a que las sigas al pie de la letra y además que seas constante si tienes un equipo pues que te ayude a realizar estas estrategias pero algo que te tengo que decir que es sumamente importante es la manera en cómo está diseñada tu página web si tú visitas nuestra página web de Guadalajara que es la más actualizada te podrás dar cuenta que está construida estratégicamente para dar un mensaje claro y tenemos a la mano ciertos puntos clave que nos permiten hacer cotizaciones instantáneas son tres contáctanos cotiza tu proyecto y el chat algo súper importante es que las páginas se adapten a dispositivos móviles como lo puedes comprobar haciendo chiquito el navegador da clic observa cómo se hace responsive tu página web también importante el certificado de seguridad de CSL la conexión es segura Google ya está marcando como inseguras es más páginas ya ni siquiera se ven si no tienes el certificado de seguridad te invito a que te pongas en contacto con nosotros que somos profesionales en diseño gráfico para realizar el diseño de tu página web yo sí recomiendo que esto se deje en manos de expertos porque muchas veces 100% de las veces que vienen los clientes han tratado de diseñar su propia página web y ya le invirtieron tiempo ya le invirtieron dinero y al final no les gustó o no era el resultado que ellos esperaban porque no tienen el dominio de las herramientas ni tampoco el background para conocer cómo se desenvuelven las personas en la actualidad o cuáles son las tendencias de diseño que más llaman la atención en internet que te recomiendo que hagas preocúpate por posicionar tu negocio en google tú eres el experto tú puedes desarrollar textos de impacto si te fijas hemos estado hablando de puro copywrite estamos hablando de textos desarrollados que vas a poner en blogs dentro de tu blog fuera de tu blog los puedes poner en redes sociales pero estamos hablando de textos que tú puedes desarrollar porque tú eres el experto en el tema eres el experto de tu negocio pero no eres el experto en el desarrollo de páginas web entonces por eso es la recomendación de que lo dejes en manos de expertos nosotros tenemos planes especiales más aún en esta temporada que nos hemos estado viendo afectados y todos los negocios están volteando al emprendimiento en internet y a fortalecer nuestros negocios si ya tienes una página web y no estás obteniendo resultados pues envíenos la url nosotros te podemos hacer un diagnóstico completamente gratis si aún no cuentas con tu sitio aprovecha esta oportunidad en esta ocasión quiero aprovechar para lanzar este paquete vamos a realizar una promoción en donde se les va a ofrecer una página como la de nosotros en donde tienes tres secciones internas la sección del home pero la más importante la sección del blog en donde tú puedas incluir artículos compuestos por tres mil palabras que claro debes de tener en cuenta que el desarrollo de los textos va por tu parte ¿por qué? porque tú eres el experto nosotros que hacemos revisamos tu texto revisamos tu ortografía lo convertimos en un texto publicitario pero si necesitamos que el texto sea desarrollado por el experto en el tema y el experto en el tema pues eres tú entonces necesitamos esa información para que nosotros podamos construir tu sitio web estas páginas normalmente las hemos vendido en 16 mil 400 pesos solamente por esta ocasión por este webinar no va a haber más y en los próximos 20 minutos va a estar a mitad de precio entonces si tú quieres contratar este paquete ojo si se adapta bien a tus necesidades si tú ves que con la información basta o sea con cuatro secciones este paquete es para ti si no ponte en contacto con nosotros te armamos uno a tu medida ya sea con más secciones con menos secciones que quieres un e-commerce o nada más necesitas el diseño gráfico o simplemente necesitas una asesoría ponte en contacto con nosotros ¿ok? mi recomendación es que no pierdas tiempo en realizar el diseño déjalo en manos de los expertos preocúpate por lo realmente importante que es cómo lograr el primer lugar en Google y ya tiene las herramientas entonces era importante que te quedaras hasta el final para que aproveches esta promoción ya debe de haber aparecido aquí el link para que puedas realizar tu compra de manera inmediata también lo vamos a poner a meses sin intereses para que no haya facilidades de pago y no haya ningún pretexto para que puedas ya emprender si eres emprendedor que no te detenga la parte del recurso económico vamos a apoyar mucho a los emprendedores en esta etapa pues bien con esto terminamos la parte de nuestro webinar las estrategias son reales ustedes lo han comprobado lo hemos hecho con nuestra agencia con la palabra más dura más difícil de posicionar que es páginas web porque el que hace páginas web sabe de posicionamiento si sabes de posicionamiento estás compitiendo con los mejores y ahora ustedes ya tienen estas herramientas si quieren compartir este webinar lo pueden hacer con sus personas con las personas que también tienen emprendimiento siempre es bueno compartir y los invito que nos sigan por redes sociales aquí estamos como Relief Web Design en Instagram pueden checar todos nuestros trabajos ahí también estamos subiendo nuevos tips nuevas publicaciones nuevos webinars completamente gratuitos como este síganos también por Facebook Relief Web & Design les voy a dejar también nuestro link aquí en el apartado del chat con todas las herramientas que hemos estado promocionando aquí de manera gratuita para que las tengan a la mano y pues les voy a enviar esto por correo entonces pues el mundo ya cambió su negocio también debería de cambiar el día de hoy nos vemos en el próximo webinar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!